Bueno, otra vez, buenas tardes, bienvenidos a este seminario sobre noviado y matrimonio. ¿No era ese? Es que a veces estamos muy jóvenes y uno se confunde con los temas. Gracias por estar aquí y admiro que podáis vencer la tentación de la siesta después de estar donde comemos y a estas horas. Pero entenderíamos si alguno cierra los ojos y no es por estar ahora. Pero la idea, como sabemos, es tomar este tiempo para juntos aprender y capacitarnos mejor en principios que nos ayudarán a interpretar la Biblia. Vengo con ilusión porque nos apasiona este tema, pero con una cierta preocupación también porque me imagino que estamos en diferentes puntos, en experiencia, en estudios con relación a la interpretación de la Biblia. Algunos aquí son pastores que pasan estudiando el seminario, asignatura subhermenéutica y algunos estamos escuchando la palabra por primera vez. Pero bueno, la idea es que no importa donde estemos, esto para algunos sea novedad, pero para otros sea recordar cosas que ya sabemos y creemos que son importantes. Ya sea que prediques la palabra o que la enseñes en un grupo pequeño, un grupo de adolescentes o de jóvenes, de mayores, pero también para nuestro estudio personal. Así que deseo yo que sea relevante para todos nosotros lo que vamos a estar hablando en las próximas tres horas. No, una orilla. Hacemos una oración, ponemos en manos del Señor a una hermana que pudiera dirigirnos en una oración, por favor. Gracias, Padre, bendito, silenciar, te alabamos y practicamos el nombre de Dios porque tú eres grande y poderoso. Y sabemos que tú eres el tema y nos das la palabra cada día. Gracias, Señor, por esa bendición que nos permita escuchar, Señor, que sea tu espíritu y que nos esté mostrando cada uno de los que tienes para que cada día. Gracias, Señor, por esa bendición que nos permite escuchar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, tú y yo sabemos que la Biblia es un libro impresionante y único, decía. La Biblia es en realidad un conjunto de muchos libros. En nuestro caso como cristianos evangélicos, creemos que la Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, antes de Cristo, el Acto Activo y 27 del Nuevo Testamento. Son libros que fueron escritos más o menos en un periodo de 1600 años, por unos 40 autores distintos, diferentes continentes y 13 libros. Sabemos que es el libro más leído de la historia, más traducido de la historia, más vendido de la historia también. Conocido autor inglés, que no era cristiano, Charles Dickens, dijo del Nuevo Testamento, es el mejor libro que el mundo ha conocido o conoce. Y es interesante recordar que la Biblia es un libro histórico. Es cierto que no tenemos los manuscritos originales. Lo que escribió Moisés o la carta del Pablo no los tenemos, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos es una cantidad de manuscritos posteriores, que cuando juntamos a muchos de ellos, nos ha permitido tener idea de lo que eran las cartas, los libros originarios de la Biblia. Algunos a veces cuestionan, por eso, la veracidad de los textos que tenemos. Es interesante, desde una perspectiva histórica, arqueológica, ningún libro de la antigüedad tiene tanta garantía que esté como los escritos originales estaban, como la misma misma. Por ejemplo, si tomamos a algunos filósofos griegos, conocidos como Aristóteles, tampoco tenemos esos escritos originales. Los primeros manuscritos que tenemos suyos son de siglos, a veces cinco, seis, siete siglos después de lo que originalmente escribieron. La Biblia tiene una distancia mucho más corta, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Los escritos, a veces, ochenta, cien años de diferencia. Así que solamente desde una perspectiva histórica, ningún libro como la Biblia tiene una garantía como la que tenemos nosotros. Y eso es muy interesante recordarlo. Es interesante también desde un inicio recordar que tú y yo, claro, creemos que la Biblia no solo es un libro histórico, pero es un libro inspirado por Dios, como veremos en el momento, que fue reunido ya hace muchos siglos. Algunos que atacan también la Biblia afirman que cuando el imperio romano se hizo cristiano por el cuarto siglo, Constantino, mandó que algunos ancianos juntaran, decretaran lo que era la Biblia, y eso lo hicieron por algunos intereses propios. Lo importante es recordar que en el cóldico da Vinci, por ejemplo, ese conocido libro de Brown, nos da a entender, y mucha gente en la cultura portular, incluso piensa de esa manera. Pero es interesante saber que sí, la Biblia es formada por lo que llamamos de un canto, canto quiere decir regla, un grupo de libros, que sí fueron escogidos para ser lo que volvemos a la Biblia, pero más bien fue un reconocimiento de aquello que ya era asesatado en la iglesia primitiva como libros inspirados. Y lo que sí hicieron algunos fue ayudar en el proceso de reconocimiento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el mismo Jesús testifica que era palabra de Dios, Pedro escribió en el Antiguo Testamento, afirma que es profecía inspirada por Dios, o Pedro, hablando de las cartas de Pablo, dice que es inspirado por el paralelo con las profecías del Antiguo Testamento. Hay muchas otras razones, nuestro tiempo no está enfocado en mantener el cambio, pero sí que hay un reconocimiento desde el inicio, de que hay algunos libros que son inspirados por Dios y forman nuestra Biblia. Y en nuestro caso, como evangélicos, son 66, es distinto a, por ejemplo, la Biblia Católica, que hay algunos más, o la fila de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, por ejemplo, ¿no? Pero por diferentes razones, como protestantes, reconocemos a estos libros que creemos son palabras de Dios. ¿Ok? Un texto muy interesante, solo decir, me gustaría en los siguientes minutos seguir construyendo algunas bases, para luego aterrizar en los principios más prácticos de cómo interpretamos la Biblia. ¿Ok? ¿Alguien puede leerse de Timoteo 3, 16, por favor? Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. ¿Aquí quién está escribiendo? Pablo. ¿Muy bien? ¿A quién? A ti, no, Dios, acá, por eso le llamamos de carne. Así que la segunda. Y él dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es una palabra muy interesante en griego que quiere decir soplada. Está diciendo que toda escritura es... Por Dios. Es inspirada por Dios. Naturalmente, Pablo está hablando de la escritura, lo que tenía hasta ese entonces. Libros del Nuevo Testamento todavía no estaban ahí, pero por las razones que decimos son añadidos a la escritura y reconocemos ahora la inspiración. Y en nuestro caso también es testificada, es confirmada, es cierto, y Juan Calvino decía que era de la principal confirmación de que la Biblia era la palabra de Dios por el Espíritu Santo, que dentro de nosotros confirma que Dios ha enviado. Es un elemento muy importante en nuestro reconocimiento de la Biblia como palabra de Dios. Una vez que tenemos un poco estos principios, quiero darte algunos más prácticos, posiblemente ocho, de experiencia personal y estudios que han ayudado y que pueden ayudarnos en nuestra interpretación de la Biblia. Primero destacar lo obvio pero necesario, como veíamos en el pasado. Uno, que Dios es el autor de la Biblia. Sí, tenemos autores humanos, pero detrás de esos autores hay un gran autor. Si Dios es el autor, tenemos por consecuencia algo que para nosotros es importante, y es decir que la Biblia no contiene errores. Hay cosas que no entendemos. No significa que tenga errores. Es que también la Biblia no se contradice. Creemos en la cohesión de ese camino, ¿no es cierto? Y por tanto algo que diga Santiago no va a estar contradiciendo lo que Pablo escribió en Romanos, o habla en segunda de Samuel. Y como veremos más adelante, los grandes principios hermenéuticos o de la interpretación, y hermenéuticos quiere decir herramientas para la interpretación, es que la Biblia se explica, o sea, la Biblia explica la Biblia. Ya llegaremos a eso. Pero en primer lugar, en primer lugar, es el autor. Pero en segundo lugar, seres humanos también son autores de la Biblia. Acabamos de leer en Semana de Timoteo, y es importante recordar que fueron personas distintas, con personalidades distintas, en lugares distintos, con idiomas distintos, que Dios ha usado, inspirado, para escribir la Biblia. La mayoría de nosotros dirán que no fue una inspiración dictada por Dios, como si estaba a escuchar, ah, eso tiene que escribir esto más esto, pero es una inspiración movida por el Espíritu Santo, que se refleje en la personalidad del autor. Y no es de sorprendernos, como veremos más adelante, que la Biblia es expresada en diferentes géneros literarios y estilos. ¿Tenemos a alguien como David? ¿Cuál era su vocación y su profesión? Pastor, luego, rey, músico, poeta, un hombre muy artístico, en el sentido de las artes, de la poesía, de la música. Cuando escribe, escribe canciones. Hay traductores, salmos. Pero tenemos a alguien como Pablo, que no se sabía siquiera cantar. Parece que se llevó mucho, pero tenía una mente religiosa, y cuando escribe algo como romanos, está incluso utilizando recursos jurídicos de su época para traer argumentos lógicos, racionales, para decirnos algo específico. Dios inspira David, Dios inspira Pablo, Dios inspira otros. Y se refleja en su personalidad. Eso es algo muy rico, muy bello de la Biblia también. Como estamos viendo estos días, en Jeremías, que es un libro distinto a Isaías, aunque inspirados por Dios y los dos profetas, se nota personalidad. ¿Qué clase de personalidad creemos que Jeremías tendría? Posiblemente un prospectivo. Tenía una cierta inclinación a, ¿no? A el mismo, contemplación, reflexión, a su depresión sería la palabra. Pero se nota con Jeremías eso, saliendo de su ministerio, de su palabra, de su... Oye, eso es importante. Uno, que Dios es el autor, Dios, y los humanos también son autores. Lo que nos lleva al tercer punto, al tercer principio importante, que consideremos en nuestra interpretación, es que la Biblia está formada, no solo por distintos libros, pero por distintos géneros literarios. Un género literario es una forma, una estructura, una manera de compartir, de expresar texto. Y la Biblia es formada por varios. Esto es muy importante a la hora de leer, de estudiar y de interpretar el libro. Solo para recordar, ¿no? Tenemos libros históricos, o leyes, que vais a estar ayudando aquí. ¿Qué libros son esos? ¿Qué libros son esos? Éxodo, Evisco, Eteronomio. Muy bien. Perfecto, podremos seguir. Tenemos el género de la narrativa, de la distinción de historias, ¿como cuáles? Rosuén, Primero de Trónicas, Juentes, Primera de Trónicas, Claro de Reyes, Lucas, que es un tipo de narrativa, y también con otro género, exactamente. Otro género literario es el sapiencial, o de sabiduría. Como, por ejemplo, Eclesiastes, Eclesiastes, incluso Job, también. Ya veremos que algunos no son estrictamente de un solo género, hay una combinación. Por ejemplo, Jeremías, que estamos viendo, vuelvo a eso por ese rato, es un libro de narrativa profética, pero tienes también poesía, como en sus lamentos, aquí hay una combinación. Pero de manera general, algunos se clasifican de manera más específica, dentro de uno de esos géneros. Luego tenemos las poesías de la Biblia, como cuáles? Salvos, cantar de los cantares, las dictaciones, son algunos ejemplos. Tenemos el género profético, las poesías, y aquí tenemos la? ¿Qué? Salías, Jeremías, María, Miqueas, Abadrú, Choronías, Ageo, María, Zacarías, Zacarías, profetas menores, los mayores, aquí en Apocalipsis, es interesante, porque es un libro, como veremos ahora, apocalíptico, pero, con diferentes aspectos del texto, del género profético, tal, llegaremos a eso. ¿Alguien dijo apocalipsis? Pues nos lleva a otro género, que es el género apocalíptico, como por ejemplo, Daniel, muy bien, que fue una gran inspiración para otro libro del Nuevo Testamento, que es el apocalipsis, estos son los dos libros por excelencia, pero otra vez, mezclados apocalipsis, también tenemos el género apocalíptico, también la narrativa, y una cosa que es interesante, desde seguir, es que estos géneros, quizás la acepción de algunos, como el Evangelio, los Evangelios, no son exclusivos de la Biblia, por ejemplo, cuando Daniel, escribe su texto, en un formato apocalíptico, ya había en ese entonces, varios textos judíos, apocalípticos, es una forma de escribir histórica, que venía, y Dios lo utiliza, también, cuando Juan escribe, el apocalipsis, había una cantidad, decenas, centenares, de textos apocalípticos, de los judíos, con el mismo contenido, pero sí con la manera de escribir, y son muchas veces inspirados, para recordar, que no es que Dios, haga caer del cielo el paquete, y abre, jugar el libro, y es algo, muy interesante, como a Dios decidió, entregar la historia, la vida humana, entrecruza, y afecta, y luego inspira a algunos, para dentro de esos géneros, traer revelación de Dios, pero hay mucho, para cada género, hay mucho estudio, que podemos hacer, para ver de qué manera, también, que otros contemporáneos, utilizaban, esos géneros, otro género, son los, de la vida de Dios, cuando estoy hablando, con los creyentes, suelo hacer referencia, a los evangelios, como biografías de Jesús, esto a la gente, en el suelo, pero los evangelios, son más que biografías, ¿por qué eso? Cuentan la vida, y el ministerio de Jesús, pero tienen mensajes específicos, no necesariamente, como nuestras biografías, son cronológicos, hay cosas, en los evangelios, que no siguen necesariamente, una cronología, más bien, los autores, a veces, utilizan los episodios, para dar énfasis, en algo, que está pasando, en la narrativa, en la narrativa, ya volveremos, donde Jesús, libera, a una persona, poseída, por la fuerza del mar, luego, más adelante, está con, luego, pronto está con los discípulos, y en el mar, hay muchas olas, y Jesús, reprende el viento, y la misma palabra, que reprende el demonio, utiliza para reprender al viento, algo está diciendo, algo está diciendo, aquí hay un orden, utilizado para decir, Juan lo escribe, para las mismas personas, que Lucas, escribió, Juan está escribiendo, a judíos, a teólogos, a gente, que posiblemente, sabían mucho del texto, porque muestra, el ministerio de Jesús, alrededor de Jerusalén, ya los otros tres evangelios, a los que llamamos, de sinóticos, matrimoniales, y Lucas, hablan de Jesús, en un ministerio más extenso, por el norte, en Galilea, ves, están dando diferentes perspectivas, tienen, un propósito, al captar, algo único, de Jesús, Lucas, médico, historiador, teólogo, da muchos detalles, está escribiendo, a teófis, de veron, Lucas, y hechos, para convincular a esa autoridad romana, que su fe, realmente histórica, y tenía base, es un excelente libro, Lucas, y hechos también, para trabajarlo, con no creyentes, con personas, que cuestionan la fe, por su énfasis, en la historicidad, de nuestra fe, pero tenemos las epístolas, las cartas, ¿no? del Nuevo Testamento, ¿cómo? ¿Algún eran los coristos? ¿Algún eran los coristos? ¿Algún eran los coristos? El Ibor, Hebreo, Santiago, Exactamente, primera y segunda y segunda, es una de las de Juan, primera y segunda de las de Pedro, y otras más. Vamos a ver algunos de estos, prácticos, de cómo eso del género, tiene que afectar, la manera como, leemos, cuando, eso es importante, ¿están conmigo? ¿no? Sueño, perdón, entiendo como otras género, Entonces, nos acercamos a la Biblia interpretado a la Biblia literal, pero cuando utilizamos el término literal, queremos decir de acuerdo al género literario, es un peligro, porque cuando interpretamos una poesía, no la podemos interpretar porque interpretamos una impístola. Yo le digo a mi mujer que hoy no está aquí, porque estuvo en el taller, que es el mismo, entonces la pobre no lo iba a escuchar dos veces, pero si estuviera aquí, yo le digo, os digo, es que ahora es mi mejor mitad, por ejemplo, ¿qué quiero decir por eso? ¿Qué significa cuando dice su complemento? Que no utilizando una figura de lenguaje, y quiero insistir en eso, porque es importante cuando nos acercamos a la Biblia, recordar que la Biblia utiliza muchas figuras de lenguaje, muchas metáforas, que dan un significado aún más amplio de lo que si fuéramos a interpretar, de lo que quizás llamamos como literal, interpretar de manera literal, pero interpretar de manera literal significa así, de acuerdo a su literatura, por ejemplo, Génesis 1, primer capítulo de la Biblia, nos afirma que, al principio no hubo nada, exactamente al principio que hizo Dios, pero los cielos y la Biblia, nos afirma, vale, tú y yo creemos que esto es histórico, ¿verdad?, que si Dios creó, si hubo un día, si hubo un momento, claro, hay variaciones en la interpretación, porque en el primer día, la palabra día puede ser un día literal, o puede ser eras de periodos, ¿no?, pero dice el autor de Génesis, la piedra del caos total, y dijo Dios, a la luz llagó, y dijo Dios, y así, y cuando estudias el texto, que el percibes, que sí que es histórico, pero es poético también, Génesis 1 es poético, cuando digo poético, no quiere decir que no sea lo que ocurrió, que la autora ha determinado de utilizar una forma poética, de repeticiones, de estilos, de estructura, que trae una belleza a ese texto, y también es poética, pero si no entendemos que tiene un formato poético, quizás no vamos a entender por qué hay repeticiones, por qué hay énfasis aquí, por qué la autora está expresa, por ejemplo, si llego a Jeremías, o a Ezequiel, y a Isaías, no me doy cuenta que estoy con una literatura profética, no entenderé la riqueza de ese libro, por ejemplo, cuando hablamos de profecías, ¿en qué pensamos?, un pronóstico sobre el futuro, ¿no?, lo hemos pensado, es muy interesante, lo saqué así rápidamente esta mañana, el principal mensaje de los profetas, oficías de los profetas del futuro, era un llamado al pueblo a volver a Dios, al pacto de Dios, eran personas que más que estaban innovando, estaban reformando, recordar que Dios nos libró de Egipto por su gracia, hizo con nosotros su pacto, somos su pueblo, volvamos a Dios, eso es literatura profética, sí que habla del futuro, si eso pasa, si esto no pasa, pero no es el principal énfasis del genero literario profético, muchas de las cosas estaban pasando inmediatamente, muchas de las cosas, ¿entendéis?, otro ejemplo, enumiendo la narrativa, David y Golía, en primera de Samuel, capítulo 17, vamos a guardar este texto, volveremos a este parámetro, para otro ejemplo, ¿ok?, la literatura de la sabiduría, Proverbios 22.6, ¿alguien acuerda a lo que dice?, instruye al niño, en el camino que debe, andando ya un año fuera, viejo o mayor, hasta pátano, es una verdad lúdina, ahora, ¿qué son los proverbios?, son dichos de sabiduría, inspirados por Dios, pero por la observación del día a día, los proverbios no son una epístola, en otras palabras, no son palabras directas que Dios afirma exactamente, son más bien principios, inspirados por Dios, y así los hacemos, suele pasar, si creemos en eso, vamos a enseñar a nuestros niños desde pequeños, y posiblemente por la gracia de Dios, no se apartarán, ahora, ¿hay niños que aprenden de Dios desde pequeños, sin días apartar?, ¿sí?, ¿sí?, uno puede decir, ah, pero la palabra de Dios entonces es apoyada, si no entendemos que Proverbios es una literatura de sabiduría, pensaremos que la trataremos como las epístolas, no es eso, hay un principio, hay un principio que posiblemente ocurrirá, pero son principios de sabiduría, inspirados por Dios, pero los proverbios no son dichos que quieren decir A más B igual a C, es una manera de entender nuestra literatura, ¿ok?, vamos a otro ejemplo, en la literatura de las poesías, en los salmos, por ejemplo, salmo 119, para darnos un ejemplo, del 33 al 40, salmo 119, 33, pues cuando nos acercamos a una literatura poética, entendemos que esta no es una poesía colombiana, ni brasileña, es literatura, poesía hebrea, nuestra poesía, por ejemplo, tiene rimas, no una palabra, ni una otra, la poesía hebrea tenía tal cosa, pero los hijas, las repeticiones, querían decir alguna cosa, o sea, su manera de crear poesía era distinta, salmo 119 es un buen ejemplo de eso, es, sabemos la canción más larga de los salmos, cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo, es súper interesante eso, ¿no?, por ejemplo, el versículo 33 al 40, es una estrofa que comienza con la letra G, cada verso comienza con esa letra, en otras palabras, hay mucha intencionalidad en el texto, que alguien se pusiera a cada estrofa con la misma letra, y cada frase con la misma letra, ahora, no entiendo que esto es un género literal, literario específico, me acerco a él, inspirado por Dios, creo, para entenderlo, es muy interesante, cuando estudiamos este salmo, por ejemplo, el que estamos viendo en estos versículos, y si sabemos algo de la ley original, sabremos que cada vez que en el hebreo utilizamos la letra G, adelante de un verbo, hacemos de ese verbo un verbo causativo de la explicación, quiere decir que hay una gente que lo causa, cada vez que pones el G, adelante del verbo, es un verbo causativo, alguien más lo genera o causa, como esta letra comienza, adelante de cada verso de esta poesía, y cada verso, escribiendo un verbo, vemos claramente que el autor nos está diciendo que Dios es el personaje principal de su poesía, y empieza diciendo, enséñame Señor, versículo 34, dame entendimiento, versículo 35, dirígeme por la sed, lo que él está diciendo, y no lo apreciamos en el español, es, tú, enséñame, pero hay que no sé, tú, dan, tú, aparta, tú, confirma, tú, líbrame, hay énfasis, por ser una literatura poética, de lo que él está diciendo, y al final dice, yo amo tus precedentes, y ahí no hay gran error, posiblemente es el clímax de la poesía, y ahí está, y ahí está, cuando vamos a entender, ¿de qué género?, ¿por qué está escrito?, porque yo no quiero asustar a nadie, va a ir a las paredes, y luego volveremos, entonces si no sabemos, 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 no podemos, no, 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 no es así, no vamos, pero esto sí es una invitación al estudio, y al reconocimiento de que Dios nos ha dado gente y recursos para estudiar, no solamente leer, su trabajo, para dar un ejemplo, estamos todavía en el tema de los ferios literarios, ¿verdad?, estamos, para dar ejemplo del apocalipsis, tenemos un momento en Apocalipsis donde se habla de la mujer con el dragón, si fuera una epístola de Pedro, yo pensaría que el dragón es un dragón, y que la mujer es una mujer mujer, pero cuando estudiamos en Pedro, sabemos claramente que está lleno de figuras de metáforas, que tienen un significado más profundo que el símbolo que lo presta, posiblemente no es que sea una mujer mujer, o un dragón dragón, pero es un símbolo de algo más, porque está lleno de lenguajes, en el capítulo 2 del apocalipsis, Jesús escribiendo a la iglesia en él, Jesús dice que, soy el que se pase en medio al candelabro, dices, ¿es un candelabro?, ¿es un candelabro?, ¿te pones la vela? no, aprendemos en el capítulo 1 que el candelabro era un símbolo de las siete iglesias de Asia Menor, es que está utilizando símbolos en la materia, si me acerco otro género en los evangelios y leo las parábolas de Jesús, si no entiendo que parábolas son historias, que no son historias reales, o sea que no un hijo pródigo realmente, o dos hijos pródigos, no, es una historia inventada para dar una enseñanza incluso a un mayor, si es lo que quiere decir, si no lo entiendo de esa manera, o la interpreto la parábola como interpreto un texto de Pedro, puede que no entiende que la parábola, que tiene un gran mensaje principal, y sus personajes son una representación de alguien más, en el caso de la parábola de los hijos pródigos, posiblemente del Padre Dios y los hijos, no son los, los que abandonan y los excederan, pero viven en una religiosidad y no aceptan la gracia, como dice Tinger, es más bien de los hijos pródigos, un cuarto principio, una vez que hemos hablado bastante de géneros literarios y los estatutos literarios, que destacaría es, consideremos también el contexto histórico, político, social del texto que estamos interpretando, la vida no les fue escrita el año pasado y no les entendieron ni dejen, había un contexto, una cultura, ¿es palabra de Dios para hoy? Sí, pero fue palabra de ese entonces y también para nuestros hijos, por ejemplo, estamos mirando con Jeremías, ¿no? Si no teniéramos un poco más de entendimiento del capítulo 1 de Jeremías, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Quiénes eran los reyes? ¿Qué estaba pasando? No entenderemos la profundidad de su mesa, y eso es un gran peligro que pasa con mucha frecuencia, que tomamos un texto aquí, ¡pum!, y lo comunicamos a nuestros días sin noción de lo que estaba pasando. Sabemos el dicho, un texto fuera de contexto es un texto, y en la iglesia somos expertos en crear pretextos, y los líderes y maestros especialmente, podemos usar cualquier texto para decir lo que queramos, y pedirle a la gente a lo que sea, si pongo un texto fuera de contexto es un pretexto. Y necesitamos rescatar el entendimiento original. La Biblia no nos va a decir hoy lo que nunca dijo a sus lectores originales. La Biblia no nos va a decir hoy lo que no les decía antes a sus primeros lectores. Pensad en diferentes contextos sociales. El otro día hablaba de un grupo de estudiantes universitarios cristianos sobre Juan 13, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Os acordamos, no? Jesús se hace, están cenando juntos, ¿qué hace Jesús? Se quita la ropa exterior, se mantiene la interior de la toalla, se agacha y se pone a lavar los pies a sus discípulos. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Símbolo de piedra, de verdad, de verdad. Si yo me pongo a lavar del pie al pastor aquí, tú me vas a decir, símbolo de humildad, es un poquito raro porque no lo hacemos en nuestra cultura. Pero si yo te digo que si estudiamos un poquito más el contexto, sabremos que las calles de ese entonces eran muy sucias. Por el polvo, por la tierra, por excrementos. Y ellos tenían sandalias. Nike aún no había jugado nada. Los tenis. Así que cuando la gente entró en una casa, se limpiaba los pies. Y si esa casa tuviera algo de condiciones, tendría a esclavos que limpiaban los pies. Tristemente, si no, el esclavo sería una mujer. Y la mujer más joven de la casa la que limpiaba los pies a los invitados. En esa cultura tenemos a dos clases de esclavos, por lo menos. El esclavo judío y el que no era judío. Por la ley, el esclavo judío sólo podía ser esclavo por siete años. Seis años cuando él no era liberal. Si no judío, un gentile podía ser esclavo por toda la vida. Un esclavo judío no lavaba los pies. Sólo los esclavos judíos. En otras palabras, cuando Jesús se pone a lavar los pies a los discípulos, ¿en qué posición se está poniendo? Un esclavo. ¿De esclavo? Sí. Pero no sólo un esclavo judío. ¿De un esclavo? ¿Qué tiene? Era la más baja posición para un judío. No es de sorprender que cuando yo me acerco, me dicen, ¡No! No es que porque mis pies huelen mal, no me vas a tocar. No, no, no. Es que esto es humillante. Tú eres el Cristo, el Señor. Tú te estás poniendo en la posición de un esclavo que no va a ser. Y bueno, es un poco de contexto social. Saca más a la luz la riqueza de lo que está ocurriendo en el puesto. Necesitamos, por tanto, estudiar ese contexto histórico, político, social de lo que está pasando. Es interesante, por ejemplo, que en los tiempos del Nuevo Testamento, había un imperio muy poderoso llamado el Imperio Romano. El Imperio Romano en Roma, y su César, su emperador, ya en las épocas bíblicas, era tomado como un dios. Utilizado para él el título, que era Círios, en griego, traducido como Señor. Y hay, como estudian las arqueológicas, que hablan de los César, como hijo de Dios Señor, Círios. Ahora, cuando los cristianos en el Imperio Romano empiezan a proclamar que Cristo es Él, ¿qué están diciendo ellos? ¿Qué están diciendo ellos? César no es el Señor, Cristo es el Señor. Su mensaje espiritual, su mensaje político y social, no es de sorprender que los cristianos fueron perseguidos. Salguen de la reflexión de los judíos que se contemplaron. Pero cuando entendemos, ¿ves? ¿Qué pasa? Vamos a engendiar la tempestad. Por eso, recordemos, por el cuarto punto. Consideremos el contexto histórico, político, social del texto que queremos interpretar. En quinto lugar, consideremos el contexto del texto. ¿Ok? Hemos considerado la historia, la política donde está afuera, pero ahora te invito a que consideremos el contexto del texto. Este texto, estos versículos, ¿qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿En qué capítulo está? ¿En qué libro está? Cuando interpreto los salvos, entiendo que, ah, está. Versos del salvo, está en un salvo determinado. Y este salvo, porque los salvos están divididos en cinco grandes libros. Ah, entonces, porque los autores tenían una intencionalidad al decir lo que decían. Para dar un ejemplo cercano de esta mañana, de las palabras conocidas de Jeremías, cuando decíamos, su palabra es como fuego de mi ser. Eso ha tocado que fuera de mi ser. Suena a mi expresión de ánimo. ¿No? Y eso es verdad. Pero si estudiamos el contexto, como decimos hoy, en el texto, veremos que estas palabras de Jeremías están dentro de toda la mente. Porque no era una palabra de triunfo, era una palabra de desesperación. ¿Qué nos está pasando? Ah, nuestra interpretación es distinta. Cuando entendemos el contexto, del texto, dentro del texto. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquí? ¿Y no está allí? ¿Qué está escrito antes? ¿Qué está escrito después? Si no, podremos decir cosas que el texto no está allí. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí, señor. ¿Vamos? Sí. En veces del texto, por ejemplo, como proverbios que son, a veces, textos aslados, a veces una cosa más alta, ¿cómo se podría dar a los textos? Es una buena pregunta. Porque proverbios, por ejemplo, presentan menos conexión. Hay, a veces, un tema general, hablan de la sabiduría, o de las mujeres, y te da un poco de... Pero es menos que una narrativa histórica. Menos que, por ejemplo, los evangelios, ¿no? Entonces, yo observaría, especialmente, lo que está antes o después. Si vemos que no hay una conexión... Ah, bueno, entonces aquí está que hacen algo nuevo. Y ahí vamos trabajando esas separaciones. A veces es de dos versículos. A veces es de un capítulo, o de dos, o está diciendo alguna cosa, o varios capítulos de las narrativas históricas. Van por un cierto camino. Mira, yo no tengo como insistir lo suficiente en la interpretación, sino es contexto, contexto, contexto. Contexto, histórico, contexto en el texto. Entendamos que, si no, vamos a salir diciendo lo que el texto no está diciendo. Para hablaros un ejemplo. El primer libro de Samuel, capítulo 17, no necesitamos leerlo, nos cuenta la historia de... Exactamente, David y... A conocer esto. Entonces, podemos estudiar este texto, nos encontrando ciertamente con esa batalla entre el pueblo de Israel y los... los cristianos. Los cristianos. Los cristianos. Exactamente. Cuando ponemos a estudiar lo que está pasando, vemos que es una guerra entre naciones, pero también es una guerra entre... Dioses. Dios es el verdadero Dios. O sea, Dios de Israel es el verdadero Dios. Los cristianos de Israel no. ¿Verdad? Hay un gigante filisteo que tiene una ciudad específica que es muy interesante en su contexto, que desafía a los israelíes. ¿Verdad? Aquí vemos a un muchacho israelita cuyo nombre era David, que decide luchar contra ese gigante. Y en palabras de David dice, ¿quién es ese, no? Básicamente. ¿Qué está haciendo? Desafiando a Dios de Israel. Desafiando, ¿no? A Dios de Israel. Y utilizan en frecuencia un término, el incircunciso. No tenemos la imagen para mostrar lo que es eso, pero sé que conocemos el contexto. Y es un símbolo. Un hombre judío que estaba circuncidado. ¿Ves que no está circuncidado? Es otro sí. Vosotros somos del Señor Dios de Jehová. Ellos no. Cuando vas estudiando el contexto del texto, no solo es teórico, el texto. Percibes que es algo que tiene que ver especialmente con la honra de Dios. Dios es Dios. Y cuando David se pone a luchar con este hombre, especialmente está luchando por la honra de su Dios. Dios de la victoria. Realmente, el Dios de Israel es Dios y lo ha mostrado a través del alma. Ahora les voy a preguntar nuevamente sobre siete características de un buen líder. Estudiamos a David y a Bolívar. Ojo. ¿Cómo vencer a los gigantes de tu vida? El texto no nos está hablando de los gigantes de la vida. El texto no nos está hablando de los generaicos. El texto no nos está hablando de lo que hemos hablado ahora. ¿Pero qué hago? Si todo eso fuera de contexto, me refiero. El primer gigante de la vida. La depresión. El segundo gigante. Dices, vale, pero hay otros textos que podemos... Pero no es cierto que tomamos tantos textos y lo que estamos haciendo es... No. Les estamos dando una intención que no era la intención del autor original. Y esto es lo que nos cambamos en la interpretación bíblica. La intención del autor. ¿Qué quería decirnos Dios a través de Pedro? O a través de David, o a través de Bolívar. La intención del autor. Nosotros somos perfectos. Todos tenemos nuestras gafas para interpretar costumbres, culturas, que nos acercamos. Y sin estudio, no llegaremos a eso. O sea, si tú y lo enseñamos y predicamos, el estudio no es una opción. Y hay muchas locuras en nuestros días por gente que, al no estudiar, o estar demasiado con otras cosas, saca textos fuera de contexto. Y hay unas cosas que hoy escuchamos y hablamos y decimos, pero esto de donde ha venido. ¿Verdad? Sexto lugar. Sexto lugar. Consideremos las palabras específicas de la gramática. Hemos visto contexto histórico, político social. Hemos visto contexto dentro del texto. Y ahora vamos a hablar. Ha sido aún más específico. Y nos importan las palabras utilizadas. ¿Por qué el autor está usando esta palabra y no la autor? ¿Sabes? Algo que hacemos con frecuencia en la interpretación es mirar detrás del texto. Ah, David, ¿verdad? Ciertamente David pensó eso y le dijo al otro. Y que la Biblia no dice nada de lo que pensó. Yo lo sé que pensó David. El texto me dice que David dijo. ¿Cómo puede un circunstancio? ¿Qué dice el texto? No nos pongamos detrás imaginando y abrimos de todo. Dios inspiró esta palabra. Este texto. Mira el texto. Ah, gasta tiempo con el texto. Mira, ¿qué dice aquí? ¿Por qué esto? ¿Qué palabra se repite? ¿Cuál se repite? Una, dos, tres veces. No lo dije esta mañana. Es muy interesante la lamentación de Jeremías. Él dijo, ¿no? Señor, tú has abusado. Y utiliza una palabra que tiene esa connotación. Prevalecer. Más abajo dice, mis enemigos han prevalecido o quieren prevalecer contra mí. Luego un poquito más abajo dice, la opción de Dios que va a prevalecer contra mis enemigos. Entonces, aquí tienes que utilizar la misma palabra cuando ve que Dios prevaleció contra mí. Mis enemigos quieren prevalecer, pero al final lo que va a pasar es que Dios prevalecerá contra ellos. Ah, lo del prevalecer es importante aquí. Él tiene que saber de qué van a ganar. Entonces, ¿qué palabras se utilizan? Estudiando en Romanos 12, 2, que nos dice que debemos hacer bien. Renovación de nuestra mente. Exactamente. Y una traducción específica. A mí que no decía mente, decía alguna otra cosa. Un poco interesante, una traducción más contemporánea. Puse a ver la palabra en griego, la traducción es mente, realmente, ¿no? Es por ser legalista. Si Pablo está diciendo mente, él no está diciendo comportamiento. Él no está. Él está hablando de algo específico. Entonces, ¿cuál es la palabra que diga? Y sé que hacemos decir, pero no dominamos el griego. Un poco dominó el griego. Pero quiero decir que podemos llegar a estudiar esas palabras sin el dominio de la lengua original. Hay materiales, hay comentarios, hay estudios. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero tienes lo que decir, las palabras importan. Si queremos que el texto es inspirado, el texto importa. Y el contexto importa. Y si dice que Abraham caminó tres días y tal, y digo, sí. En tres días, Dios se habla. Ahora, porque los tres días... ¿Qué es? No, no, no. El texto dice que Abraham viajó tres días. Es una narrativa. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué viajó tres días? Simplemente eso quiere decir. No van a decir que en tres días no sé qué, y vas a llegar a la tierra prometida. No. Hacemos unos viajes con el texto. ¿Qué dice el texto? No. Ahora, si el texto es poético, mejor es un día en tu casa. ¿Qué es lo que está? Un día en tu casa. No. 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 en relación a los otros niños, ¿vale? esto es interesante creemos que Dios se ha mostrado se ha revelado progresivamente a lo largo de la historia y en las escrituras Dios se fue mostrando tú y yo sabemos más de Dios de lo que David sabía yo sabía que había un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sabía que Jesús ponía bien aquí tú y yo no sabemos habéis cultivado una intimidad con Dios ¿verdad? pero Dios se fue mostrando hasta el bilbax de su revelación que es Jesús el mismo Dios visible y nos ha dado ahora su palabra y es importante que la Biblia explica la Biblia en el que estamos inclinando en que momento del cano de la historia redentora está esto de lo que estamos hablando yo estoy predicando yo estoy predicando de que Moisés veía a Dios cara a cara eso era una realidad y debo entender, comprender y hablar del texto en ese entonces pero yo sé que ahora cosas han pasado Dios ha mostrado Cristo ha venido ahora tenemos el Espíritu entonces yo tengo el Espíritu dentro de mí David no lo tenía ni Moisés no, Cristo no había vuelto y resucitado es diferente lo que Dios ha hecho ahora entonces de que manera este texto posterior ilumina expande un texto anterior ¿me entendés? no es que hay luz no, 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 no pero ha expandido ha enriquecido le da luz para entender lo que muchas cosas anteriores apuntaban allá adelante es importante entenderlo dentro del cano mañana grabaremos a partir del día de un nuevo pacto para sus lectores eso me quería decir pues tenemos que intentar entenderlo qué significaba para ellos pero ahora cuando veo que estoy dentro del cano de la historia no sé qué es el nuevo pacto ah entonces lo que pasa después me va a iluminar porque antes ellas lo entendían pero ahora van a ver está conmigo si hay dudas la verdad por favor ah pensate en el cano otro ejemplo ¿no? ¿cuál era el título que Jesús más usaba con frecuencia para hablar de sí mismo? el poder el poder hombre ¿qué quiere decir eso? el título el besiánico muy bien que Dios había hecho hombre que Dios había hecho hombre Dios se había hecho hombre exactamente exactamente eso es verdad pero lo que a un judío le llenaría es hijo de hombre Daniel dice 7.3 vi a uno parecido como un hijo de hombre y lo ve como como Dios perdón exactamente que tenía una connotación divina cuando Jesús nos dice hijo de hombre que es verdad está hablando de su humanidad Dios y hombre es también una referencia a Daniel si Daniel hablaba de uno que iba a venir tal y tal y de Jesús dijo yo soy hijo de hombre yo soy el sobre el que Daniel entonces el cano dentro del cano ¿qué quiere decir? nos va a a iluminar y vamos a a entender con más profundidad porque tenemos eso de realidad ah otro principio bíblico es el contexto hemos hablado del contexto dentro del cano y es el contexto dentro de la historia redentora y ahora quiero explicar de lo que me parece ser más importante en Lucas veinticuatro algo interesante alguien se acuerda alguien se acuerda discípulos en el camino de Emmanuel Jesús había resucitado los discípulos están viajando todo reconoce pero al estar con Jesús algo pasa eso se muestra ellos abre sus ojos y les habla como la ley y los profetas también los sacos o sea el antiguo testamento hablaba de él y Jesús hace algo aquí que es importantísimo y luego los apóstoles nos van a dar el ejemplo de como hacerlo y es que nos está diciendo ahora tenéis que interpretar la Biblia con unas gafas específicas estas gafas soy yo yo soy el eje central de vuestra hermenéutica la clave hermenéutica de la interpretación de la Biblia es Jesús al entender que lo que vino antes habló de él apuntó a él lo que pasa después proviene de él y ahora entendemos por tanto como cristianos que desde que Jesús murió y resucitó algo ha cambiado más bien todo ha cambiado y por tanto cuando leemos la Biblia la leemos a través de Jesús de lo que su sacrificio significa fue esto la carta a los hebreos es un buen ejemplo y tenemos otros ejemplos solo de los mismos escritos del Nuevo Testamento podríamos pensar en otros ejemplos prácticos en el Antiguo Testamento que símbolo tenía el Templo ¿cuál es el Templo que se le manifestaría la presencia de Dios que se le manifestaría en el Antiguo Testamento Dios habitaba en el Antiguo Testamento había también el concepto de que Dios no podía estar solo en el Templo pero era el símbolo de la presencia de un lugar sagrado donde Dios se encontraba con la humanidad ¿verdad? a través de un mediador ¿con Cristo eso cambia o no cambia? ¿como cambia? ¿como cambia? ¿nosotros somos usted? ¿en qué sentido? no necesitamos el mediador o necesitamos un mediador que nos ha sido dado claro, Jesús exactamente que más es que antes necesitábamos alguien que fuera el mediador y ya con el Espíritu Santo ya no necesitábamos porque tuvimos un perfecto mediador que fue Jesús que de alguna manera fue el templo perfecto Jesús es el encuentro de Dios y la humanidad pero vamos a hablar de la realidad de que tú y yo somos exacto ahora, si yo voy a predicar del texto de Deuteronomio o más adelante que hable de, bueno más adelante pero más adelante del templo ¿cómo interpreto ese texto ahora en el Antiguo Testamento? bueno, lo puede interpretar para ese entonces esto era lo que significaba y una persona no podía entrar en el Santísimo lugar sin haber sido purificada por un sustituto porque la santidad nos falta pero lo que yo no puedo hacer ahora es aplicar ese texto a Colombia voy a México voy a Brasil y a los cristianos de nuestros días porque mis garzas ¿cuáles son? cuando me pongo las garzas de Jesús voy a explicarle a la gente o para mí mismo lo que esto significó pero ahora entiendo que por causa de Cristo algo fundamental ha cambiado si antes la gente buscaba la presencia de Dios ah y ahora tenemos la presencia de Dios nosotros pero eso cuesta lo que estamos en la presencia no es cierto que a veces decimos bienvenidos a la casa de Dios o en la casa de Dios apagamos el celular casa de Dios ¿qué estamos haciendo? las gafas las dejamos ahí estamos leyendo el antiguo testamento y nuestros niños no, no esto no es así esto es un edificio especial para nuestro grupo de personas pero Dios no lo dice a veces se llama las canciones y no quiero criticar ni ofender a nadie pero son a veces conocidas una que eso la cantamos mucho quiero conocerte cada día más sana entrar en tu presencia y adorar si quiero entrar en tu presencia donde estoy? estoy fuera ¿estoy qué? perdón fuera de la presencia de Dios entonces si estoy fuera de la presencia de Dios es porque Dios no está en mí quiere decir que no tengo el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no está en mí no soy hijo ni hija de Dios tampoco deseo su presencia entonces estoy diciendo que lo que Cristo ha hecho no va a afectar a mí no 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 quiero entrar en la presencia de Dios porque claramente el Nuevo Testamento y las gafas de Jesús me dicen que aquellos que han recibido a Jesús ahora viven en Cristo Cristo en ellos no era como Moisés no es lo mismo son otros tiempos la Biblia no es nuestra no podemos aplicar el Peronario levitico y aplicarnos nuestros días directamente sin pasar por Cristo esto es lo que hicieron los actores del Nuevo Testamento y nos enriquecen al mostrar lo que significa para nuestros días alguien aquí toma el sábado como Shabbat como día santo alguien aquí no come cerdo sangre o tanto porque en el Antiguo Testamento lo decía ¿por qué no lo hacen? ¿alguien aquí se dice el pusida? quizás por opción pero ¿por qué no hacemos eso? porque ahora estamos bajo la gracia estamos bajo la gracia pero ¿qué ocurrió exactamente? ¿qué ocurrió para que estudiáramos aunque permítanme pero no estoy diciendo que no pero hay que recordar que siempre todo el pueblo de Dios ha estado bajo la gracia los judíos fueron alcanzados por gracia también e inmediatamente fueron sacados de Cristo es algo muy común pero que es importante matizar no digo que no está correcto pero siempre es gracia de Dios la gracia prefiere la creación Pedro escribe que antes el cordero fue volado antes de la creación de Dios o sea Dios solo pudo crear porque antes había determinado morir en nuestro lugar es un pasado un misterio pero es grave siempre es grave pero es verdad porque no les había dado la ley para revelar su carácter y decir sed sanos y por eso les hagan alguien pudo obedecerla no pero bien bajo la ley y con la ley ¿por qué no vimos nosotros bajo la ley? bueno porque Jesús no es que no ya recuerdo no 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 alguien la cumplió perfectamente Jesús nuestro Dios nuestro perfecto sumo sacerdote el cordero como hebreos adiluio ah entonces quiere decir que Cristo cumplió toda la ley y así que a partir de ahora el ser humano que se ha encontrado por Dios no vive con esas leyes ¿verdad? no deberíamos porque incluso a veces en nuestras iglesias si que sacamos algunas leyes o incluso podemos cosas del antiguo entonces si lo vamos a mantener que quiere decir mirarlo todo con las gafas que obedecemos porque nos ha amado y nos ha querido creo que si tenemos suficiente base para entender que a partir de Cristo los autores del Nuevo Testamento nos muestran que los cristianos no están obligados a la obediencia a las leyes como los judíos del antiguo testamento las impendían y las establecían ciertamente no a las leyes ceremoniales o de altrueza o de sacrificios algunos hacen una distinción de las leyes morales que si se mantienen en la obediencia a Padre a Carta padres a nuestra ética y a todo eso que son principios que seguimos es verdad y aquí voy a ser sincero hay algunas diferentes interpretaciones con relación a algunas leyes que si mantenemos en nuestro diente de manera particular del diente ¿no? lo que es difícil en el Nuevo Testamento yo creo personalmente como pastor lo veo es que Dios nos llama a mucho más de lo que incluso veíamos la ley y nos da principios más que reglas y nos cuesta vivir por principios porque no tomes alcohol y dice no os emborrachas ah entonces puedo tomar no 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 entonces ¿qué hacemos? preferimos decir sí o no y respeto si tu comunidad tienes la posición no quiero decir que este va algunos que han tenido pasados con la situación mejor no más nada yo no creo que pueda llegar a la Biblia la Biblia dice que no podemos beber alcohol ¿dónde? puede ser un buen principio que es diferente a decir hay una ley porque hay el vino que Jesús tomó no tenía alcohol en el contexto histórico es muy difícil afirmar tal cosa o Pablo le dice a Timoteo tómate un poquito de vino jamás borrar eso ¿cuál es la diferencia? la gracia lo que dice es y a veces lo que buscamos son leyes mira lo que hacemos con el tiempo tenemos que hablar del bruto o del neto del rique conmigo por favor ¿cuál es la preocupación? yo quiero dar exactamente lo que tengo que dar no quiero estar pediéndole a Dios pero tampoco me quiero pasar voy a dar lo que tengo que dar pero yo le digo a mi mujer Ana dime una cosa 40 minutos de mi día de mi tiempo al día ¿te viene bien? te lo voy a dar un par de lo que tengo de mi tiempo que eres que a mi me gustaría tampoco nos pasamos pero por qué porque os traemos unas locuras y las locuras si vamos a hablar de 10 o en el antiguo testamento nunca fue 10% para empezar era unos 23% si sumas el dinero que daba nunca era 10% el 10 o en el antiguo eran de diferentes partes diferentes 10 entonces el pueblo daba 23% para más entonces si es bruto se dice mira hermanos doblan lo que está dando la venta llega a 25 y ahí está si quieres estar con la ley del antiguo testamento 23 hablemos de ley si es ley es 23 10% eso no era la ley ahora lo que te cuesta a ti a mi me cuesta es lo que Pablo dice el que dé le dé con alegría con generosidad con sacrificio no hay meses que tienes que dar 60% hay otros que vas a dar 20 el otro ay eso es tan difícil porque si quieres 10 yo veo que a mí también 10 pero hay gente que da 10 es latimoso el principio de la gracia es ser generoso no lo miro ni un matrimonio de Dios 12% este mes animo no te pases por la carne porque no estamos en esos términos con la gente que amamos si nos preocupa demasiado la ley demos un paso atrás problemas que hay en el corazón vamos a dar una visión damos porque amamos de tal manera Dios amó a Dios es mirar a mi hermano a los refugiados a los presos a las mujeres abusar a ellos cuantos fue fue 12 13 damos 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 por el río damos para la misión damos habiéndolo dicho creo que si es un buen principio de disciplina y nos ayuda directamente voy a dar esta cantidad a veces lo hacemos separamos el 10% gente a partir de ahí también no sabe lo que damos o dejamos de dar tenemos un buen principio 5 es un buen principio para el tipo de economía que tenemos en nuestros días de sueldos mensuales que suele ser un valor una cosa en la de esa cultura no sabía si va a ganar rato o esa de si tú ganas 100 tienes un sueldo de 100 te organizan voy a dar 10 por lo menos y a partir de ahí también otra ahora hay diferentes opiniones sobre este tema pero es una buena conversación por favor no quiero provocar a nadie pero sé que lo que estamos aquí tenemos bien la madre debilidad con la palabra y sabemos que puede que tú no estés en la misma posición que yo pero creemos en la cintabilidad de Cristo en la inspiración de las escrituras y queremos obedecer a ella de la mejor manera posible en el capítulo 15 ¿en qué? en el capítulo 15 hay una se me relata la historia de esta controversia que había gente que quería juradizar a los gentiles sí y se ronda el concilio ¿no? en el sonento sí y los ancianos de la iglesia estén en una carta sí y dice en el capítulo 18 cuando se sumió la carta dice apareció bien al Espíritu Santo de los otros no es ponerles a ustedes ninguna carga aparte de lo siguiente a los esto es como que de toda la ley de los judíos esto es lo único que queremos que ustedes sigan guardando abstenerse de los sacrificados hijos abstenerse de sangre abstenerse de carne de animales y abstenerse de la naturaleza bien hablan ustedes y dan estas cosas saludos pesos y abrazos entonces cuando yo leí este texto o sea particularmente yo nunca había tenido ningún problema con la economía y cosas pero cuando leí este texto llegó mucho a la atención el primer consejo la primera resolución de la iglesia fue este esto no es como una no queda como un principio pero lo que seamos en cuanto a la decisión difundida gracias muy buena pregunta creo que hay gente que diría que sí hay otros que dirían sí que fue para ese momento al mismo tiempo hay un desarrollo que está ocurriendo a partir del judaísmo y se están gritando cosas se están haciendo el cristianismo que sigue desarrollando en hechos en las epístolas como Pablo dice por ejemplo hay comida sacrificada a los ídolos no pasa nada si te la comes pero si a tu hermano esto le causa tropiezo no te la comes el principio es el amor naturalmente no la tira no corre con ti entonces quizás puede que haya avanzado en ese sentido como hebreos y otros textos más y algunos interpretarán no en ese momento pero ya el tema de la sangre se movían más en dirección al principio pero bueno como en mi mayoría o gente que interprete lo que estás diciendo y dice no, no, no entonces son las tres o cuatro reglas por las cuales debemos de toda la ley antiguo eso es lo que seguiría vigente digamos se podría interpretar sin algo se podría mi inclinación seguiría sería eso es cierto pero sería valentía esto causa una trayectoria y una dirección y luego nos considera por ejemplo que ha tenido esa visión de lo que es impuro lo que es hombre entonces parece que Dios ayúdense entonces ahí estaríamos usando este principio del contexto histórico para poder tener la posición y del grano también y de lo social también el tema es de que los cristianos estaban creciendo en una comunidad romana normalmente hoy era la reforma los sacrificados los ídolos la inmodidad sexual tenía que ver por el culto autodioces de alguna forma lo que le estaban diciendo es que se apartaron oficialmente también de esas prácticas para terminar porque podemos seguir pero una vez que no tiene todos esos principios solo lo que no miran tenía una última pregunta porque como dijiste para terminar entonces no levanté igual la mano bueno un poco relacionado con lo que acabamos de hablar muchas veces no sé como habrán sabido he tenido muchas dudas de qué punto podemos apropiarnos de ciertas palabras o promesas que son dadas en el cultivo testamento y hacerlas reales para nosotros hoy en día como por ejemplo tomando el mismo pasacho de Jeremías donde habla que usamos mucho muchas veces la palabra del Señor vino a mí antes de por más tener bien te ya te había escogido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado perfecta antes de que nacieras te había escogido muchas veces decimos bueno esto no tiene para mí hoy en día pero aquí dentro del contexto histórico obviamente que lo vemos enfocado solamente a Jeremías hasta qué punto yo puedo apropiarme de esa palabra y realmente hacer la misma en el mundo de hoy para evangelizar lo que me quiere y para entregar el mensaje o sea que excelente pregunta y creo que es un tema súper importante dentro de lo que estamos hablando y donde podemos tener nuestra experiencia o sea que más quiere aportar es solo mi aportación me parece muy bueno aquí creo que es fundamental que hablábamos de consideramos el contexto canónico de los libros de la vida y de la profesión que nos está revelando qué quiero decir con eso voy a decir que hay muchas cosas específicas experiencias o promesas de Israel que aplicamos a nuestros días y no debemos ahora cuando nos acercamos al texto lo que hoy hay que hacer es mirar en comparación con otros textos si ellos nos dan principios para llegar a la conclusión porque Dios me dijo a que aías también me dice aquí es lo que ayuda el hecho de que tengamos la Biblia estemos tan saturados de la voz de la Biblia o sea sacamos un texto de alguna manera nos vienen otros textos no viene esa trayectoria no viene el hecho de que estamos viéndolo a través de Cristo y sacamos conclusión por ejemplo creo que es muy bueno por ejemplo que dice de Jesús habla de que Dios te creó para empezar pues creo que yo podría pensar en salvo 139 tal vez tú me conoces me subías y me conoces cada día tal vez que hemos y el salmista está hablando de una conciencia con la intencionalidad divina en la fe de ángel Jesús dice Dios conoce cada absolutamente todo desde básica el número de que podamos tener y podemos hablar de los textos que en mi opinión nos ayudan a cumplir lo que Dios le dijo a Jeremías también podríamos aplicar sobre el hecho de ser creado porque el salmo 139 me lo dice de manera general que en otros textos es verdad pero Dios también dice profeta para las naciones amor de comparar con otros textos no Dios no hizo todos los profetas para las naciones Dios le dice a Jeremías sobre ser profeta de las naciones lo dijo a Jeremías creo que es la necesidad de la comparación de cada por eso necesito de ser esa fotografía completa de la vida que nos permita hacer esos comparaciones ahora Dios llama a Jeremías yo llamo a otras personas también hay un llamado primario un llamado secundario te encuentro que Dios si 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 no mi respuesta no porque Dios le dijo a Jeremías no hay casos que Dios le dijo a Jeremías voy a destruir tú estás diciendo a Bogotá me voy a destruir no Dios le dijo a Jeremías la aplicación inmediata pero hay un principio también que se mueve en este texto que es un Dios que reacciona de manera santa contra el pecado de la humanidad si pueden ver en los textos que este corazón de Dios está presente en la historia encuentro en Romanos 1 hablando de que la santa ira de Dios reacciona contra el pecado y encuentro en la humanidad si yo no puedo decir que Dios va a anunciar a Bogotá como Cundúa pero si puede encontrar en el que hay un Dios que está como está con el corazón roto que va a juzgar si que va a ver entonces construimos el cuente a partir de lo que la Biblia dice en otros lugares especialmente por esa perspectiva de Cristo y de lo que el Nuevo Testamento afirma sobre eso no sé si confundió más pero es muy importante lo que has traído muy importante porque muchas veces son lo que Dios dijo hizo con David lo va a hacer con nosotros lo que Dios le prometió a Noé no tal no hay cosas específicas de verdad nos enseñan algo sobre eso pero lo que tenemos que ver es si eso se repite como una experiencia solamente o como un principio que así podemos aplicar por ejemplo en el libro de San Juan dice que para conocer al Padre tengo que conocer al Hijo y si conozco al Hijo conozco al Padre cuando a Moisés le dieron las cargas de la ley para poderlo de Israel he visto que predican y dicen los diez mandamientos si nos vamos a Lucas es Lucas verdad le dice Jesús que él no vino a abrogar la ley sino a cumplir lo estoy leyendo verdad a la activa de posición y se me viene a la mente pensar bueno si en el Antiguo Testamento fue dado la ley a los judíos y dice Pablo que él no me haga más cargas me dice Santiago que sea hacedor no tan solo oidor entonces todo esto me lleva pues a navegar verdad a ver la vida ¿tomo las tablas para el tiempo actual? ¿es mi pregunta? yo diría que las entendemos a través de lo que Cristo ha hecho las cumplió ya es un requisito para ser aceptado por Dios pero son enseñanzas morales y espirituales que usan el Nuevo Testamento se repiten claramente no tendrá su propio Dios pero tendrá un rato para su principio ¿sí? 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 ¿sí?